Santa María va a ver, es con nosotros a caminar, Santa María va a ver, es con nosotros a caminar, Santa María va a ver. Santa María va a ver, es con nosotros a caminar, Santa María va a ver, es con nosotros a caminar, Santa María va a ver. Santa María va a ver, es con nosotros a caminar, Santa María va a ver, es con nosotros a caminar.